Hola Infobae, soy Belén Ludueña y estos son mis imprescindibles. No puedo salir de mi casa sin algo que es fundamental para mi salud y seguramente los asmáticos lo conocen, el puff puff, pero ahora en primavera el combo se recarga, ¿por qué? Porque tengo que salir con un antialérgico, todos lo saben por los árboles, por las alergias, así que salgo con estas dos cosas primero. Después, obviamente, como todos, el celular, porque no podemos dejar de estar conectados, es como una parte del cuerpo, si no lo tenés, realmente lo sufrís. Agua, que en realidad es un hábito que tengo que incorporar porque no soy de tomar mucha agua y le pongo muchas cremas a la cara y me parece que lo fundamental es hidratarse, hidratarse bien para también pensar bien. A ver, cosas de mujer que tenemos todas, algo para hidratar los labios porque se me secan mucho. Después, un corrector porque no hay nada que un buen corrector no te pueda hacer zafar de tu cara, así que le pongo siempre a las ojeras, corrector. Y una buena bruma. ¿Por qué me pongo una bruma? Porque vivo maquillada. Entonces, para sentir la cara fresca, siempre, cada tanto, me pongo un poquito de bruma en la cara y ahí es como que me renuevo. Tengo siempre un resaltador porque generalmente hago las rutinas del noticiero, entonces es algo que no me falta en mi cartera y una lapicera. Unas buenas gafas de sol, que estas son muy lindas, son geniales y además, mirá, es una cartera dentro de otra cartera. ¿Qué tengo acá? Unos anteojos divinos. Me encantan. Y de animal print, como a mí me gusta, que me combinan con todo. Estos están de moda. La billetera para pagar, obviamente. Y algo que no me puede faltar y que seguramente ustedes no lo hacen en su casa, mis vírgenes. La virgen que nos acompaña todos los días en el noticiero es la virgen de Lourdes, con Guillermo Andino la tenemos todos los días ahí. Y ahora, como saben que soy fanática, Jorge me regaló la versión mini, por si algún día quiero llevar una cartera más chiquita. Esta es la de la medalla milagrosa. Así que siempre salgo protegida por mis virgencitas. Bueno, y también llevo mi perfume porque siempre hay que oler rico y esta es una fragancia que me representa porque es libre. Me encanta y además es chiquita, así que las llevo siempre para todos lados. Bueno, el tema es ahora guardar todo esto en mi cartera, ¿no? Porque tengo muchas cosas. Vamos a arrancar por lo más sagrado que es la virgen, obviamente. Las dos virgencitas. Las dos virgencitas. Gracias por ver el video.